¡Hey, hey, gentucilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo genial. Y bueno, vídeo... Bueno, vídeo digo yo. Bueno, chicos, estoy aquí para traeros un vídeo bastante cortito. Básicamente os voy a explicar unas cosas. Empezando por el Road to Diamond. ¿Qué ha pasado con el Road to Diamond? No he llegado. Pena, pero ¿por qué solo he subido dos vídeos del Road to Diamond? Tenía grabados otras seis partidas más, ¿vale? Iba a subir unas ocho, entre ocho y diez partidas. Tenía pensado subir. Pero he tenido unos pequeños problemas. Dos estaban corruptos, el archivo estaba corrupto y no lo podía trabajar, no lo podía editar. Y los otros cuatro estaban sin sonido de mi voz y el sonido del audio del juego estaba, pero estaba grabado mal o bugueado. No sé, se oían cosas muy extrañas, muy random. Alguna vez he estado descolocado de sitio, no sé. Mierda es así. Así que, evidentemente, nada de eso voy a subirlo. Y bueno, lo siento. La verdad es que... no sé muy bien qué pasa. Me están dando muchos problemas últimamente el PC. Y dices, pero ¿podrías haber subido algo más? Pues sí, claro. Podría... tiempo detenido. El problema es que el tiempo que he tenido lo he dedicado a jugar, a intentar subir. Me he quedado contento porque he llegado a subir a Platino 1, a la... Bueno, a Platino 1 no, a la promoción para Platino 1. Y ya de ahí no he podido llegar más. Si hubiera tenido un poquito más de tiempo, hubiera llegado. Es porque subir estaba subiendo. Pero ya al final, estos dos últimos días, la gente troleaba... Basto, basto. Sin exageraros, literalmente, Brand Stop. Gente que te viene y te dice, yo no puedo llegar a Diamante, así que... No voy a dejar que nadie llegue a FKs. La gente se está oyendo a FK, al menos a mí. Supongo que a todos os habrá pasado lo mismo. Pero por nada. Ya no las desconexiones de Riot, que telita, como han estado los servidores. Sino porque la gente se iba, o sea, en plan de, pues... Me hacen la fistblock, adiós. O sea, para flipar. Así que supongo que llegaré... La season que viene lo intentaré. Llegará a Diamante. Ya os iré informando. Y bueno, a ver, tengo las recompensas. Así que evidentemente os traeré un vídeo de Morganita Meet con la skin muy pronto. Intentaré tenerlo mañana, pero no prometo nada. Y a ver, otro tema de lo que quería hablar es... ¿Para dónde vamos a encarar el canal ahora mismo? Vale. Tengo un montón de cosas empezadas. Y lo sé, tengo el Final Fantasy VII, la serie. Que ya por fin... Para quien no lo sepa, es una serie que empecé, yo muy ilusionado. Y tuve un problema. Tuve que formatear mi PC creyendo que los datos del Final se guardarían en la nube de Steam. No, se guardaban en mi PC. Fallo mío por no comprobarlo, pero mira. Entonces dije, buah, tengo que volver a jugar todo lo que había jugado. Y decidí esperarme porque a lo mejor con un poquito de suerte me iba a poder cambiar el PC. He visto que no me voy a poder cambiar el PC, al menos a corto plazo. Así que he ido jugando y ya estoy en donde lo dejé. Así que retomaremos la serie de Final Fantasy. Pero antes voy a acabar la serie de Tombi. Que tengo ya dos o tres capítulos más grabados. Los tengo ahí preparados para ir subiéndolos. Que hay más cosas que tenemos por acabar. Dark Souls. Y Minecraft seguiremos. Claro, o sea, soy consciente de que tengo un montón de cosas por ahí que están empezadas. Y se han quedado ahí un poco estancadas. Y pretendo seguirlas. Me gustaría acabar. Lo que empecé simplemente es que... Lo que quiero que entendáis es que yo no tengo demasiado tiempo. ¿Vale? Y de hecho yo para editar, subir vídeos y tal, yo solo puedo hacerlo por las noches. Porque hay gente en mi casa. O sea, y al poco tiempo que tengo yo, yo necesito usar el PC. Y mi PC mientras está renderizando no puedo hacer nada. O sea, da gracia si puedo hablar por Facebook y mirar vídeos en YouTube. Cualquier otra cosa que haga se me cuelga muchas veces. Y si estoy subiendo vídeos, pues la gente de mi casa se queja. Porque el internet no le va a nadie. Obviamente. Así que normalmente lo que hago es... Por la noche dejo renderizando un vídeo. Y cuando me levanto lo pongo a subir. O si he sido previsor y tengo varios vídeos grabados. En la misma noche tengo subiendo uno y renderizando otro. El problema viene cuando el programa de edición del Sony Vegas, o sea yo, falla. Cualquiera que hayáis editado vídeos largos, sabréis que a veces el programa simplemente falla. Le dan movidas o miras el vídeo y ves que tiene partes negras o que el sonido está descolocado. Y te toca volver a hacerlo. Y pues yo, para mí, eso significa que ese día no puedo subir vídeos. Porque yo ya me tengo que ir a clase, vuelvo, tengo que usar el PC, o sea... Es la razón por la que hay veces que paso tiempo sin que suba vídeos. Y bueno, creo que ya, eso es todo. Simplemente decir lo que ya he dicho, que vamos a seguir las series que tengo acabadas. Les voy a dar bastante prioridad. Estaréis oyendo a Chocobo, ahí detrás. ¿A qué es Chocobo? Creo que ya es un habitual de mis vídeos. Creo que no hay un vídeo en el que no se oiga Chocobo por ahí detrás. Pero bueno chicos, solo deciros esto y muchas gracias por ver. Sé que, sobre todo en el League of Legends, ya hablé del tema y hablaré en un blog sobre ello. Pero hay gente que me ha agregado al LOD a partir de yo subir vídeos y me preguntan cosas de... Oye, Fosfa, ¿qué campeón me recomiendas? O, hostia, te he visto que juegas mucho a este campeón. Buah, ¿cómo...? ¿Qué build me haces? O, ¿podría subir tal campeón en tal? Y quieras que no, aunque sean poquitas personas, porque es muy poca la gente que me sigue. A mí me hace ilusión, sinceramente. A mí, cada vez que yo veo que alguien me comenta, cada vez que alguien se suscribe, cada vez que viene alguien y me agrega y me pregunta cosas de... Ah, no, te he visto tal. A mí me hace una ilusión infinita. O sea, no lo podéis imaginar. Pero bueno, chicos, dejo de divulgar. Muchas gracias por escuchar si habéis llegado hasta este punto. Y nos seguiremos viendo por las redes. One love.